El Partido Centro Democrático informó que desde agosto pasado la veeduría nacional viene adelantando investigación sobre los comportamientos del concejal de Medellín, Santiago Jaramillo, a los que se suman los de la sesión del miércoles 4 de octubre, busca establecer la presunta vulneración de los estatutos del partido. El Partido Centro Democrático ofreció disculpas a la comunidad, a los corporados y a las instituciones por los hechos, en los que se observa que el concejal Jaramillo aparentaba una fuerte alteración emocional. Por consiguiente, solicitó a su familia que tome todas las medidas necesarias tendientes a buscar su protección y a conservar su salud física y mental. Debido a la gravedad de los hechos y de acuerdo con los estatutos, la veeduría nacional suspendió transitoriamente los derechos de Jaramillo Botero como miembro del partido, mientras se toma la medida definitiva que amerite el caso.